Y adivinen quiénes están listos para salir. ¡Saluda, pa! Vamos a ir ¿a dónde? Al... A Campo Carabobo. A Campo Carabobo. El Campo de Carabobo es un paseo monumental histórico en Venezuela, citado al suroeste del municipio Libertador, cerca de la ciudad de Tocuyito, capital del municipio. En dicho paseo se libró la Batalla de Carabobo, acontecimiento histórico que selló la independencia de Venezuela en 1821. Y aquí ya estamos llegando. Qué emoción, lo primero que nos encontramos fue con este monumento que yo en mi vida había visto. Suponemos que es nuevo, pero que wow, estaba gigante. Entramos y lo primero que nos encontramos fue este restaurante que pareciera estar vacío. Y bueno, este es el monumento al soldado venezolano. Y aquí tenemos un monumento bien grande. La Patria del Soldado Venezolano, 24 de Junio de 1971. Aquí fue el lugar de estudio de mi mamá. Ella estudió a la universidad aquí en Carabobo. Y ella se venía con todos sus libros. Y esos son matas de mango nada más. Y entonces su alimento eran esas matas de mango. Mira, mira. Quieres hacer almuerzo. Échame aquí. Está mojando el almuerzo. Está mojando el almuerzo. Está mojando el almuerzo. Todo va a estar mejor. Una vez un mango casi me mata. Y el señor me dice. Ay, hija. Si se le cayó en los pies es porque quiere que la mata, quiere que se lo coma. Y yo, señor, si ese mango casi me mata. Igual. Me agaché, me recogí y me lo llevé. Pero en mi casa me lo comí. Creo que este. Ay, creo que no está muy bueno. Bueno, resulta que comenzó a llover. Miren esa nube que se nos puso allí. Así que lo que vamos a hacer es ir lo más rápido posible a este lugar. Y esperar que pase un poquito la lluvia para poder seguir caminando por aquí. ¿Qué vamos a hacer? ¡Volte! ¡Eso! Aquí vamos, Carabobo. Es la tribuna presidencial en donde nos vamos a refugiar porque si ya están cayendo gotitas. Aquí podemos ver un montón de rostros. Un montón de rostros. Ay, creo que no llegamos a tiempo pero ya están haciendo el cambio de guardia. Pero sí, por más que le ponga zoom, no creo que lo puedan ver. El 17 de diciembre de 1986, las áreas de terrenos circundantes del campo de Carabobo fueron declaradas patrimonio histórico, teniendo en la actualidad unas 3.041 hectáreas. Este campo cuenta con muchos jardines y árboles y una avenida ancha y larga en donde se realizan desfiles militares, pero también pueden ser usados para hacer deporte. Al final de la avenida se encuentra la estatua de los principales protagonistas de este episodio histórico. Luego se encuentra el arco que fue construido en 1921 para celebrar los 100 años de la independencia. Tiene las inscripciones 1821-1921. Más de que trate de caminar rapidísimo, solo pude grabar el final del cambio de guardia, pero este se da para custodiar la llama eterna que se encuentra en la tumba de un soldado desconocido debajo del arco. Este cambio de guardia se da acá a dos horas, se realiza en horas pares y es un espectáculo que si vienes deberías disfrutar. Bueno, ya aquí entramos y obviamente vemos a todos nuestros héroes de la batalla. Y antes de llegar al arco encontramos estas esculturas con los nombres, cargos y fechas relevantes de estos que fueron los principales protagonistas para nuestra independencia que ya se cumplieron los 200 años. Y bueno, aquí estamos ya con el cambio de guardia que creo que se quedan entre una a dos horas, no estamos muy seguros. Así que ahorita foto y vámonos porque está lloviendo. Y después del arco completamente al fondo hay un gran monumento denominado altar de la patria. En la cima de este se encuentra la estatua de Simón Bolívar. Del lado izquierdo se encuentra el general en jefe Santiago Mariño y el general en jefe José Antonio Páez. Y del lado derecho el general Manuel Cedeño y el coronel Ambrosio Plaza. Volver y ver que está tan bonito y tan cuidado. Antes yo recuerdo que nos traían a montar bicicleta, incluso se podían celebrar cumpleaños en zonas que lo permitían, así que súper bien. Vénganse con full energía porque esta caminata compadre está fuerte, pero de verdad que sí está muy bonito. Y tuvimos la bendición literalmente de que el cielo estuviera así. Nos cayeron unas pocas gotitas, pero pudo haber sido mucho más cansado si hubiera estado el sol fuerte. Que nos dice uno de los guías que, bueno, de los militares que trabajan acá, que ha estado el sol súper intenso y eso ha hecho que se queman varias plantitas. Pero es ahorita que se puso el sol, el cielo así, que normalmente esto es un solazo. Y aquí estamos en el museo Batalla de Cataluña. Y bueno, por aquí estamos en el área del museo y parte del área de los bomberos. Y miren qué tenemos aquí, es un burrito. Es un burrito. Y allí tenían pastando un burrito. También tenían lo que creo que era una llamita y una ovejita, pero la verdad no estoy muy segura, gente. Pero bueno, ahí está el lago. Y bueno, así está el laguito. Tenemos el área de los botecitos. Por allá están los caballitos. Sí, allá están los caballitos. Y el lago. Y bueno, no sé qué queda por allá, la verdad. Y bueno, por aquí están los patitas, que ahorita una chica los llamó. Y todos se vinieron a comer, míralo. Son varios. El montón. Mira, mira los chiquitos. Están amarrados, pero no sé, me da miedito. ¿Será que sí quieren que los veamos o como que no? Ay, 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 los chiquitos, bebé. Mira los chiquitos que es. Ay, abuelita. Ay, chiquita, chiquito. Ay, la casita. Mira, meo, meo. Mira cómo es este, mira cómo es. Ay, yo miro, ay, yo miro. Ay, yo miro. Chiquito, chiquito. Chiquito, chiquito. Chiquito, chiquito. Chiquito, chiquito. Chiquito, chiquito. Chiquito, chiquito. Y esos son unos pavos reales. Míralos. Ay, cositas. ¿Qué será que esos mis pelioneros que los guardaron? Pero si no se van. ¿Ah, sí? Y aquí están las tortuguitas. Las tortuguitas. Bueno, como que ya los patitos comieron. Y miren quién decidió salir. El señor Galápago. Qué bellos están los patitos con los galápagos. Después de sentarnos un ratico a pasar el momento y a hidratarnos. Solo podía agradecer estar aquí con las personas que más amamos que son mis papás. De verdad me sentía súper, súper feliz poder estar acompañándolos en este momento. Porque pues ya tenía cuatro años sin verlos. Y más que el lugar son las personas con las que viene. Y de verdad amé, amé, amé. Y ese como que se calla. Ay, pero bueno. Aquí estamos. Miren esos caballos tan lindos. Al fin los encontré. Están bien bonitos. Ya aquí nos estamos despidiendo de esta súper caminata hermosa. ¿Cómo les gustó? Nos encantó, nos encantó. ¿Verdad que sí? Y así está Campo Carabobo. Y bueno, ya estamos en la hora del almuerzo. Porque después de esa caminata, amigos, estamos muertos. Y gracias a Dios que hoy no había tanto sol. Porque si no, ahí sí. Nos quemamos. ¿Qué tal? Ahora Cachapita. Cachapita y carne en vara. Después de esa caminata, mínimo. Y estamos en un lugar que se llama Mesán de Nariz. Y juguito de papelón, mi gente. Para refrescarnos. ¡Salud! Cachapita, sopa, cuartecía de la casa. Como saben, pero es que este sabor, este sabor es tan, tan diakitico, ¿vale? Que, miren, ni en los restaurantes de allá yo he encontrado que la sopa se cocina. A los de restaurante venezolano me refiero. Miren esta belleza que nos acaban de llegar. Son cinco cachapas, ensalada, su yuca, su guasacaca. Y miren, ¡qué belleza! Otra cosa que yo amo demasiado es el queso de mano. Miren este queso tan delicioso. Ah, no, 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 no. Buenísimo, 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 buenísimo. Miren esto. Y después de un merecido break, mi papá nos preguntó, ¿quieren devolverse a casa? Y mi mamá y yo dijimos, no, queremos seguir viendo cómo está Venezuela. Así que tomamos rumbo hacia Cogedes, que es otro estado, que sería como otra provincia. Una guará de aguacates y de palpitas que aquí, miren, esto es del tamaño de una mano mía. Su pancito dulce. Sí, bien. Una cosa que me chocó muchísimo fue llegar a Venezuela y que absolutamente todo se hablara en dólares. ¿Cuántos dólares para esto? ¿Cuántos dólares para aquello? Dólares, dólares, dólares. La verdad, ahorita sentí que se manejaban más dólares que bolívares. En cuanto a las carreteras, la verdad las sentí bastante bien. No sentí que tuvieran tantos huecos o tantos baches. Sin embargo, sí los hay. Así que pendiente con eso. Cambiamos el carro. Eso sí, pude notar que no hay mucho tráfico como antes. La verdad, se ven muy pocos carros y la mayoría de las veces estábamos en el camino solos. Mi papá me explicó que es tan caro cambiar los cauchos, comprar baterías, que definitivamente la gente prefiere no usar sus carros, sino que son para cosas así muy puntuales o muy específicas. Porque el costo también ahorita va a aumentar de la gasolina y eso va a hacer que las carreteras pues se mantengan más tiempo porque casi no son utilizadas o por lo menos no tanto como antes. Y aquí ya habíamos llegado a Cogedes. Y por aquí también podemos ver cómo está la empresa Polar, pero realmente queríamos ver cómo está Tinaquillo porque pues teníamos mucho tiempo sin pasar por acá. Aquí antes veníamos mucho porque se conseguía mejor precio para la carne, entonces uno aprovechaba y ya compraba carne para todo el mes. Farmatodo, siempre siendo farmatodo. Y la verdad, yo lo vi bastante colorido. Obviamente hay algunas cositas que se han construido nuevos porque no me acordaba para nada de eso. Pero se ve bastante bien, bastante bonito. O por lo menos no se ve tan mal como yo me lo había imaginado que podía estar. Aunque mi mamá dice que en estos últimos tiempos la gente ha tratado de pintar sus casas. Bienvenidos a la Plaza Bolívar de Tinaquillo. Está bien bonito. En Venezuela, los centros de las ciudades o de los pueblitos tienden a ser una Plaza Bolívar, es decir, cada lugar tiene una Plaza Bolívar. Miércoles de ceniza. Bueno, ya se nos estaba haciendo tarde y mi papá dijo hora de volver a casa. La verdad, disfruté mucho, mucho, mucho esta salida. Me encantó ver cómo está Venezuela y recorrer todos esos espacios que tenía tantos años sin ver. Fue lindo, lindo, muy lindo. También el cielo nos regaló un atardecer hermoso que nos acompañó hasta casa. Y pude notar también que hay muchísimas fábricas abandonadas y fábricas gigantes. Unas infraestructuras enormes, totalmente abandonadas. Y me imagino que muchas, muchas, muchas empresas han tenido que cerrar. También podemos ver cómo están ahorita actualmente los campos. Se ven súper secos y quemados porque de verdad que la sequía ha estado, uff, brutal. Literalmente ha sido bien fuerte. El calor se siente un montón. Pero bueno, aquí les dejo un poquito más de los paisajes de Venezuela. Esto es lo que se ve en las carreteras. Así viven muchas de las personas que se encuentran en los pueblitos tan más alejados de la ciudad. Parece como si vieron un astronauta ahí. Adiós, campo de Carabobo. Y este es el otro lado del campo de Carabobo. Y aquí era donde se comían las mejores cachapas del mundo. A mí me encantaba. Y bueno, ya por aquí agarramos carretera. Y yo seguía filmándolo todo porque me han pedido muchas personas por Instagram que muestre cómo está Venezuela, que cómo lo veo, que de mi opinión. Y la verdad, esto es lo que yo estoy viviendo, ¿ok? No es la realidad de todo el mundo. Para estar claros que no todo el mundo tiene estas posibilidades. ¡Pero ve chiquito, señola! Vamos a comer chavos. Subo video todos los miércoles a las 2 de la tarde. Y este es un pequeño resumen de todo lo que viví ese día. Recuerden darle like si les gustó. Y también tengo Instagram, Facebook, TikTok. Si les gustaría seguirme por esas redes sociales, se los agradecería un montón. Leo sus comentarios y opiniones.